No perdió Argentina en el 78, no perdió España en el 82, no perdió México en el 86, no perdió Italia en el 90, no perdió Estados Unidos en el 94, no perdió Francia en el 98, no perdió, ni Corea ni Japón perdieron en 2002 en su primer partido, no perdió Alemania, no perdió Sudáfrica en su primer partido contra México en 2010 No perdió Brasil en su primer partido en 2014, no perdió Rusia en su primer partido en 2018 y no va a perder Qatar contra Ecuador en su primer partido en 2022 ¿Estás seguro? Que no va a perder, digo Es una maldición que le he hecho a Ecuador y a la tri Eso sí, eso sí, eso sí Eso sí Es una maldición